El pensamiento es el pensamiento, la reflexión. Debemos pensar, reflexionar, debemos meditar en todo lo que hacemos. Creo que es la idea principal que nos ha vendido el presidente a todos los venezolanos. Leer, culturizarnos, criticarnos, es la única manera de crecer. Nuestra arma, decimos nosotros, es la palabra. La juventud es, los estudiantes, los campesinos, los trabajadores, trabajadoras, los profesionales. Esta es mi hermana que va volando, ya se va a bañar, se va a arreglar. Ya vengo, por favor. El presidente predica, no tanto con la palabra, sino con los hechos, lo que Jesucristo ha hecho a quien se ha mandado en la Biblia, del amor al prójimo, de la ayuda de los demás, que es un cristiano practicante. Los cantores, todos, y especialmente la juventud, que es la garantía del futuro. Mientras nosotros andamos con nuestra pasión, nuestra caravana, nuestro pueblo, y aún sólo la bacteria y también se ha añadido en la Biblia, Esa es la терри generate áltima de los nuestros nuestros mismos niños. H obtuso esta caravana. Librena Pobln Ost Niño Estas son fewer Estas son 2 En lugar de sacar el país a sacarlo, y de mejorar las condiciones de vida del venezolano, lo que ha hecho es ir hacia atrás, hacia atrás, retroceder. Para nosotros, hemos ido entregando, o como hemos dicho, perdiendo nuestra libertad poco a poco. El que activamente participa en esta lucha por la democracia es un héroe. Y ha escrito su nombre en el libro de la historia de Venezuela. Nada más lejos que eso. Yo me siento más bien como una guerrera, ¿sabes? Eso sí, una guerrera. ¡Muyo! 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 A raíz de la política de Chávez, de la expropiación, pues es incertidumbre. ¿Cómo seguir tú trabajando, como me lo enseñó mi papá? Dando tu juventud, como él siempre dijo aquí desde mi juventud. Para luego ser expropiado, por lo cual yo decidí apartarme un poco del campo, ir a la ciudad a trabajar en otras cosas, pero siempre con el corazón allí y visitándonos. ¿Cómo te hago? ¿Cómo te vas? No sabía si iba a enfocarme en el periodismo, pero luego de varios acontecimientos que marcaron como esta década en el país, empezando con el golpe de Estado en abril del 2001 y el sabotaje petrolero en diciembre de 2002, es que yo le doy así como que un poquito más interés al tema periodístico, cómo se manejó, cómo se manejaron o cómo actuaron los medios de comunicación y los periodistas en estos acontecimientos y tuve un interés en enfocarme en el periodismo. Fui reportera, cubrí la fuente de política en la calle, estuve en el Congreso, Asamblea Nacional, en el Palacio de Miraflores, también cubrí algunas manifestaciones en la calle. La noticia que tiene el cáncer, la verdad no me versiona. ¿Por qué? Porque Chávez no es un superhombre. Chávez es un ser normal, es un ser humano mortal, y como todos seres humanos nos podemos enfermar. Y como él siempre ha mencionado, él duerme solamente dos horas diarias, que él casi no come, lo vemos en alocuciones muy largas, hasta diez horas sin, bueno, tomándose solamente un café, y bueno, y tanto trabajo, bueno, en cualquier momento uno cree que se puede. Llorarás y llorarás, sin alguien que te consuele, así te darás de cuenta que si te engañan duele. Te lo juro que sí. ¡Bandolera! ¡Bandolera! ¡Gracias por ver!